Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no tiene sobra razón Porque era joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se ve embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle en su navegación Como a las once se embarca Lupita Se ve embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle en su navegación